Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar, lo vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo esta canción que muchos de ustedes me han pedido, titulada El Amigo que Se Fue de Intocable. Ok, entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser Do Mayor. Vamos a estar bajeando con un ritmo 2-4, es un bajeo y un acompañamiento. En Do Mayor vamos a usar la quinta y la sexta cuerda para bajear, entonces un tiempo en dos se escucha así. Ok, vamos a usar Mi Menor, sexta y quinta cuerda para bajear. Fa Mayor, sexta y quinta para bajear. Fa Menor, igual, sexta y quinta. Sol Mayor, sexta y cuarta. Sol con séptima, igual, sexta y cuarta. Ok, también vamos a usar en el coro La Menor. Quinta y sexta para bajear. Y por último, Re Menor, cuarta y quinta para bajear. Mañana enseñaré esta canción con un simple ritmo balada para todos aquellos que aún no saben bajear. Se escucharía así. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lo vamos a extrañar. Adiós, amigo. Más fácil. Ok, mi gente, nos damos directamente con el primer verso que es donde dice lloramos por un amigo. Aquí entramos con dos tiempos en Do, dos tiempos en Mi Menor. Se escucha así. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso. Dos. Después de esto nos vamos a ir a Fa Mayor y van a ser dos tiempos y dos tiempos en Fa Menor. Se escucha así. Ok, vamos a darle hasta ahí. Dos en Do, dos en Mi Menor, dos en Fa, dos en Fa Menor. Ahí va. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Fa Menor. Lo vamos a extrañar. Adiós. Después de esto nos damos a Do. Dos tiempos. Adiós, amigo. Sol mayor. Querido amigo. Un tiempo y un tiempo a Sol con séptima. Y esto le da la entrada al segundo verso que se acompaña igual que el primero. Última pasada del primer verso. Traten de seguirme. Ahí va. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Adiós, amigo. Querido amigo. Sol siete. Nos deja un gran... Y aquí entramos con el segundo verso. Vamos a darle. Es igual que el primero. Nos deja un gran vacío que en el corazón nos sentimos. Un tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos. Sol mayor. Querido amigo. Dos tiempos. ¿Ok? En vez de un tiempo en Sol y un tiempo en Sol con séptima, el segundo verso termina con dos tiempos en Sol. Vamos a darle al primer y al segundo verso antes de darle al precor. Traten de seguirme. Ahí va. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lo vamos a extrañar. Adiós, amigo. Querido amigo. Sol siete. Dos. Nos deja un gran vacío que en el corazón nos sentimos. Un tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos. Sol. Querido amigo. Precoro. Ha sido difícil aguantar. Vamos a darle. Donde dice ha sido difícil aguantar es un tiempo en la menor. Un tiempo en mi menor. Un tiempo a Fa. Y nos damos a Do mayor. Se escucha así. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón. ¿Ok? Después de esto, un tiempo a La menor. Un tiempo a mi menor. Donde dice cómo soportar la realidad. Cómo soportar la realidad. Aquí cambia un poco. Nos vamos a ir a Fa. Después a Sol. Y a Sol con séptima. Sobre todo este dolor. Sol siete. Este llanto. Y esto le da la entrada al coro. Última pasada del precoro. Traten de seguirme. Ahí va. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón. La menor. Cómo soportar la realidad. Sobre todo este dolor. Sol siete. Este llanto es. Vamos a darle al coro. Comenzamos con un tiempo en Do. Un tiempo en mi menor. Y nos damos a La menor. Se escucha así. Este llanto es por un amigo que se fue. Dos tiempos aquí. Después de esto nos vamos a ir a Fa, a Re menor y a Sol. Donde dice que se nos ha adelantado. Se escucha así. Que se nos ha adelantado en el camino. Dos tiempos. Vamos hasta ahí. Desde el principio del coro. Ahí va. Este llanto es por un amigo que se fue. Que se nos ha adelantado en el camino. Dos. Después de esto. Donde dice. Y que Dios ha decidido. Dos tiempos en mi menor. Dos tiempos en La menor. Se escucha así. Y que Dios ha decidido. Tenerlo con él. Aquí nada más un tiempo. Fa, Re menor, Sol y Sol con séptima. Allá cantará. Como lo hizo ayer. Y esto le da la entrada a la segunda mitad del coro. Que se acompaña igual que la primera mitad. Vamos a ver a toda la primera mitad. Y después juntamos todo el coro. Ahí va. Este llanto es por un amigo que se fue. Fa. Que se nos ha adelantado en el camino. Mi menor. Y que Dios ha decidido. Tenerlo con él. Fa. Allá cantará. Como lo hizo ayer. Ok. Segunda mitad del coro es idéntica. Vamos a darle. Este llanto es por un amigo que se fue. Porque así es la vida. Así es el destino. Mi menor. Mi menor. Cada triunfo, cada aplauso. Son suyos también. Y estas lágrimas. Son pensando en él. Sol siete. Y do. Y ahí está el coro completo. Y ahí está el coro completo. Ok mi gente. Después del coro viene la melodía intermedio. Después de la melodía intermedio la canción se vuelve a repetir. Desde el precoro en delante. Entonces ya para terminar el video. Vamos a dar una pasada a todo lo que ya tenemos ensayado. Primeros dos versos. Pre-coro y coro completo. Traten de seguirme. Estamos en dos. Ahí va. Lloramos por un amigo. Que se ha ido al paraíso. Para nunca regresar. Fa menor. No vamos a extrañar. Adiós amigo. Sol. Querido amigo. Nos deja un gran vacío. Que en el corazón nos sentimos. Con tan solo recordar. Los días no volverán. A ser los mismos. Querido amigo. La menor. Ha sido difícil aguantar. Este golpe al corazón. Cómo soportar la realidad. Sobre todo este dolor. Coro. Este llanto es por un amigo que se fue. Que se nos ha adelantado en el camino. Y que Dios se ha decidido. A verlo con él. Allá cantará. Como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue. Porque así es la vida. Así es el destino. Cada triunfo y cada aplauso. Son suyos también. Y estas lágrimas. Son pensando en él. Sol siete. El amigo que se fue. Recuerden mi gente. Que mañana enseñaré esta misma canción. Con un simple ritmo balada. Una vez más mi gente. Muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó. Denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos. Saludos.